Bien sabemos que nadie es perfecto. Las evidencias de ello abundan a nuestro alrededor. No es difícil notar fallas en otras personas, pero a menudo nos cuesta admitir nuestros propios errores, por ser vergonzoso, incómodo y hasta riesgoso. ¿Qué se pensará de nosotros cuando confesamos estar equivocados? Una vez un alumno fue a hablar con su maestra para cuestionar la calificación recibida en una composición que había hecho. En vez de desentenderse del asunto, la maestra volvió a leer el texto y vio que lo había subestimado y que había cometido un error. Tras corregir la nota, no solo se sintió bien consigo misma, sino que causó una buena impresión en el alumno. En vez del joven perder confianza en su maestra, cobró más respeto hacia esa persona que estuvo dispuesta a asumir responsabilidad por su error. El admitir errores no degrada, sino que indica que estamos aprendiendo a ser más sabios de lo que éramos antes. Todos cuantos han logrado algo encomiable, inventores, científicos, artistas, deportistas, hombres de negocios, sufrieron muchos fracasos antes de alcanzar al éxito. Pero estos son provechosos solo si estamos dispuestos a aceptarlos como tales. Quienes son demasiado orgullosos para reconocer sus imperfecciones se engañan únicamente a sí mismos. Se crean una imagen que no les permite ver lo que tienen por delante en su camino para ser mejores y se privan de la paz que resulta de vivir honradamente pese a su condición de ser imperfectos. Cuando una persona admite un error, sentimos admiración hacia ella. Del mismo modo, nos sentimos seguros al reconocer nuestras fallas y al saber que también nosotros podemos mejorar. Piensa en el efecto que tiene en un hijo que nos ve admitir un error y esforzarnos por hacer las cosas mejor la próxima vez. ¿Cuánto más vale eso que el tratar de hacerles creer que somos infalibles? No es sino hasta que aceptamos que todos debemos mejorar que en realidad progresamos. Resulta hermosamente paradójico reconocer que no podemos avanzar hasta que admitimos que hemos estado retrocediendo. Aceptar nuestras debilidades es la mejor forma de demostrar fortaleza. ¿Por qué será que la vida resulta tan difícil para algunas personas y tan fácil para otras? Hay quienes parecen ser mucho más felices y tener muchas más oportunidades que otros. Ciertamente la vida no parece ser justa ni ecuánime. Tal vez no haya una fórmula ni una detallada receta para recibir paz y felicidad en esta vida. Y eso es bueno, ya que tales cosas no son predecibles ni se ajustan a un guión. Y hay veces que se hace necesario improvisar. Además, cada vida es tan diferente como cada persona. Pero hay notorios patrones que pueden enseñarnos a hacer frente a las dificultades y retos de nuestra existencia. Observamos que tales patrones de fortaleza nos rodean por todas partes. La madre que de pronto se halla sola hace todo cuanto puede para seguir adelante aunque su vida se haya desplomado. El padre que pierde su empleo pero conserva una actitud positiva en medio de rechazos e impedimentos. El joven que trata de ser tolerante en un mundo a menudo cínico y pendenciero. La víctima de un accidente que sabe que su vida nunca será como era antes. Que trata por todos los medios de ajustarse a su nueva condición. ¿Cuál es el patrón común en tales personas? Ciertamente no fueron bendecidas con una vida libre de adversidades pero todas ellas abrigan la esperanza de que sus circunstancias llegarán a ser más llevaderas. En vez de preguntarse por qué les suceden tales cosas piensan en sus bendiciones. En lugar de pensar en todo momento en las cosas que no tienen más bien reconocen y se sienten agradecidos por todo cuanto sí poseen. En lugar de dejar que la adversidad, los problemas y las injusticias les consuman buscan y hallan todo lo bueno que hay en sus vidas. Se trata de un patrón sencillo. Si nos centramos en lo que tenemos en vez de aquello que nos falta empezaremos a descubrir las verdaderas riquezas de la vida. Las bendiciones no se reconocen por accidente sino que son reveladas a quienes buscan. Al procurar patrones de fortaleza en la vida comprenderemos que somos más fuertes de lo que pensábamos. Si es cierto que las partidas nos causan dulces pesares entonces podríamos decir que los reencuentros producen la más dulce de las dichas. Aunque las despedidas a veces nos destrozan el corazón volver a encontrarnos con seres queridos puede que sea uno de los momentos más magníficos de la vida. Por eso los aeropuertos tal vez sean los lugares donde se hallan los sentimientos más encontrados de tristeza y de alegría dependiendo de la dirección del viajero. Quienes estuvieron ausentes y ahora retornan son estrechados en amorosos brazos. Muchos hasta ese momento cansados parecen llenarse de vigor al ver a quienes aguardan por ellos. No importa si han estado lejos por pocos días o por años las bienvenidas son momentos siempre atesorados. En realidad continuamente nos marchamos o regresamos y puesto que la vida es breve debemos sacar el mayor provecho de cada bienvenida y como el padre en la parábola del hijo pródigo podemos aguardar constantemente esos recibimientos aun cuando parezcan distantes. Una mujer mayor nunca olvidará el día en que la familia de su hija que vivía del otro lado del país llegó a hacerle una visita inesperada. Aunque no estaba preparada para recibirles se apoderó de ella una alegría indescriptible al ver a sus seres queridos. Los cobijó en sus amorosos brazos les preparó sus comidas predilectas y se aseguró de que estuvieran cómodos en su casa. Se sentía encantada con ellos en especial con sus nietos. Como hacía tiempo que no los veía aprovechaba toda oportunidad para abrazarlos. Todos se sintieron bien acogidos como si nunca hubieran estado lejos. Se sintieron bienvenidos. No sería magnífico si todos pródigos o no pudieran regresar a su hogar y hallar palabras de bondad corazones cálidos y amorosos brazos. Es posible que todos cuantos están lejos hallen algún día brazos extendidos que les den dulces bienvenidas. Gracias.